Hoy te vuelvo a ver, vuelvo a renacer, y me levanto de la tumba del olvido. Amor, qué felicidad volverte a encontrar, después de noches de amargura y de soledad. Porque hoy soy un bohemio, soy un loco, soy un soñador. Porque hoy tú eres mi sangre, eres mi fe y mi religión. Quiero hoy mandar al diablo la rutina y la soledad. Y qué me importa lo que diga todo el mundo, si eres mi felicidad. Qué felicidad volverte a encontrar, después de noches de amargura y de soledad. Por qué no te irás, por qué nunca más estaré solo, comento con seres, por qué me amarás. Porque hoy soy un bohemio, soy un loco, soy un soñador. Porque hoy tú eres mi sangre, eres mi fe y mi religión. Quiero hoy mandar al diablo la rutina y a la soledad. Y qué me importa lo que diga todo el mundo, si eres mi felicidad. Porque hoy soy un bohemio, soy un loco, soy un soñador. Porque hoy tú eres mi sangre, eres mi fe y mi religión. Quiero hoy mandar al diablo la rutina y a la soledad. Quiero hoy mandar al diablo la rutina y a la soledad. Y qué me importa lo que diga todo el mundo, si eres mi felicidad. Quiero hoy mandar al diablo la rutina y a la soledad. Porque hoy.... ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video!